Este sábado a las 7 en El Cliente. Impronta Research nos trae un estudio sobre presupuesto, deuda y cómo llegamos a fin de mes. Conversaremos con Claudia Aller, gerente de marketing del Jockey Plaza Shopping Center, quien nos hablará de los resultados del verano 2023 y cómo les fue en Asia. Y además, la inteligencia artificial llega a los supermercados. Conoceremos al primer robot de reparto con inteligencia artificial, Toti. Esto y más, nos vemos el sábado en El Cliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!